Te miro, te siento Te miro, te siento Me dice que el mundo está loco mi amor Que no sé cantar pero le pongo pasión Que pa' querer basta un corazón Su mitad con la mía, ahora suman dos En su bolso, botella de ron Tatúa el nombre de su amor Sale de París, le escucha mi voz Me quiere probar, eso lo sé yo Le gustan mis rizos que se vacilar Le gusta mi estilo, me quiere probar Alérgica a la moda, a lo convencional Le gusta la calle, la gente real El paraíso doblando la esquina Todo lo que quiere romper la rutina Un treno duro, no sabe mi niña Estoy preparando pa' matar la liga Te canto, te miro, me sientes Y he visto mirarte de frente Te extraño Cuando te busco entre toda la gente Te canto, te miro, me sientes Y he visto mirarte de frente Te extraño Cuando te busco entre toda la gente Te busco, te extraño Y estoy esperando que mires al lado Te escribo, te sueño Y por eso durmiendo un ratito Me quedo, te canto Y te cuento Las cosas que yo estoy sintiendo Aquí dentro te miro Te siento Y te sigo mirando entre rizos morenos Te sigo en el coche ready pa' que caiga la noche Promete que no importa el flux Con tenerte a mi lado todo este tiempo me vale solo Importas tú Tengo la actitud Lo que no tienen ellos Nena no apagues la luz Vamos a ponernos serios Se mueve de lado a lado Me prefiere porque tengo el tumbao El bolso ya no he robao Ahora llamo y está regalao Tú la droga que me lleva al cielo Que me regaña siempre que la pruebo Es el agua que enciende mi fuego Es el quiero pero nunca puedo Te canto, te miro, me sientes Y yo he visto mirarte de frente Te extraño Cuando te busco entre toda la gente Te canto, te miro, me sientes Y yo he visto mirarte de frente Te extraño Cuando te busco entre toda la gente Te busco, te extraño Y estoy esperando que mires al lado Te escribo, te sueño Y por eso durmiendo un ratito Me quedo, te canto Y te cuento Las cosas que yo estoy sintiendo Aquí dentro te miro Te siento Y te sigo mirando entre rizos morenos Y te siento Y te siento Y te sigo mirando entre rizos morenos Y te sigo mirando mucho Gracias.